El vlogcito de hoy empieza con la señora Manuela grabando un TikTok De un peinado Aquí empieza el vlogcito del día Justo antes de salir de la casa de Camilo la mamá se despertó y se despidió Pero ya no me da tanta pena, estamos superándolo ¿Por qué me estás quitando el tapabocas? Yo soy una mujer biosegura ¿Dios seguro en mi carro? Sí, vamos, tengo hambre Y usted sabe que significa que yo tenga hambre Que el viaje se complica si a Manolita le entra el hambre Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Manuela Giraldo y mucho gusto si aún no me conoces El día de hoy tenemos un nuevo vlogcito Otra vez con el invitado especial Camilo Yo estoy más acostumbrado a verte a vos aquí que a mí misma Bueno, el caso es que hoy se va a hacer efectivo el regalo de cumpleaños de Camilito Entonces en este momento son las 7 y 50 de la mañana Nos despertamos como a las 6 y media Para que Manolita se pudiera peinar en paz Y ponerte bien chula como ya se pone Vean, vean cómo me puse hoy Hoy me encantó mi outfit Bueno, el caso es que vamos a ir a comprar unos panes super deliciosos De los que estábamos diciendo que le pegué la adicción a Camilo Y luego nos dirigimos a Cerrito Valle Que yo estoy en Cali Cerrito está a una hora de Cali Tenemos que estar en Cerrito a las 10 de la mañana Para tirarnos de pará De nuevo aquí Camilo Es un problema de adicción Es una adicción Manolita me creó una adicción Así que pasa 8 días El pan de aquí, o sea, highly recomendate El que venga tiene que probarlo Yo no te voy a compartir Un poco de mandarina, naranja, fresa mango, limonada, coco Fresa mango Fresa de Nutella Dos frases de chocolate blanco Un fresa mango y un frappiado blanco Sí Porque nos pedimos uno de estos y uno de esos Y ahí sí lo partimos a la mitad y ahí sí te comparto Bueno, este lugar es súper bonito y hacen brunch desde súper temprano Entonces, highly recommend this Desde las 7 AM es un plazo Un plazo Vean, súper guapo Y ahora les estábamos contando de los pares Este para mí me encanta Creo que es el de almendras Y por dentro es como dulcecito, delicioso No sé cuál es Este es rico Es de chocolate Este creo que es integral Este es uno de los que pedimos Que es de chocolate blanco Y este tampoco lo he probado Y pedimos una trenza de Nutella Que es esa que está por allá Y era todo muy rico ¿Por qué eres tan especial con los regalos? Siento que todo el mundo en su vida quiere personas especiales Entonces, ¿por qué no esforzarse por ser esa persona especial para los demás? O sea, no sé No sé si alguna vez te pasó que No sé, en alguna Navidad o en algún día Escribieron que te sorprendieran con algo que vos querías Pero no querías como que te adivinaran la mente, ¿no? O sea, siento que pasa mucho Y uno muchas veces quiere tener esa persona Alguien especial Pero no muchas personas en la vida se esfuerzan por ser especiales para otra persona A mí me gusta como, no sé Me gusta no tener que ser la persona especial de todo el mundo Pero si me nace serlo Hacer cosas que yo diría ¡Wow! O sea, chimba, hacérselas a alguien Y que yo pueda disfrutar dándolo Ya, en general, no solamente lo hago con mi novio en este caso Sino... Bueno, digamos también, hermana Yo sabía que ella quería desde mil años una base Entonces yo se le quería dar esa base porque era algo que ella quería y necesitaba O con mis papás que, pues... No sé, como que les regalé la experiencia con mi hermanita de Fanaga Porque yo sé que es algo que ellos iban a disfrutar Porque era para la niña y ellos viven en torno a la niña No voy a vivir siempre como en torno a cumplir solamente tus sueños Que todo gire en torno a lo que te den a ti sin importarle a las otras niñas Ay, bueno, ya, me regué Camilo se quedaba no nadado con mi respuesta y mejor apagó la cámara ¿Qué tienes para decir? Si, en serio, es muy especial No solo por los detalles para que no le hagan Pero que para mi es muy especial Valoró mucho ¿Manolita vas a manejar? No! ¿Por qué no? Porque vas a tener que manejar La verdad Vos sos re buena copiloto Siempre me salvás de las fotos muy luchas Ay, estás de los policías Yo soy feo en acopiloto O sea, él siempre va como muy rápido Y yo, ¿para qué? Una cámara Yo no sé qué, bien policía Cuidado a tu derecha, pero o sea, no es como Yo no soy canzona, o sea, a mí no me da miedo Sino como preventivamente Le digo cosas que Aportan al viaje ¿Cierto? Segan como yo Pero este es nuestro primer road trip Ay, pues tan romántico Ya hay título para el video Nuestro primer road trip De un día Oigan, el servicio de este lugar hoy está a 20 de 10 Nos dijeron buenos días muchas veces Acá nos acaba de llegar el primer croissant Del segundo croissant y acá la pan trenza Ya llegó, mira El juguito del parapé de Camilo Y mi juguito mango fresa ¿Qué tal está? Muy bueno Está calientito Está recién calientadito Está delicioso 10 de 10 Estoy comiendo mi pancito de almendras Y Camilo estaba en el cajero Y ya volvió, regresó Hola Camilo Hola Que eso va entrando al túnel ¿Listo para tirarme de parapente? ¿Listo? ¿Sí te dan miedo de este tipo de cosas? No Interesante Yo aquí ya hoy estoy Es que me desguermo Después del desayunito Un buen desayunito Que nos pegamos en el carro Estuvo súper rico este desayuno Y ya estamos a media hora No nos hemos demorado tanto Yo creo que vamos a llegar por ahí 22 minutos 25 Por ahí ¿Qué estás escuchando? Ya arrancó el perro ¿Qué? La número uno de Argentina ¿No? ¿Cómo vas a agregar eso? ¿Ha escuchado alguna vez esta canción? Esta canción es muy rara Esa canción la está rompiendo todo En Tic Tac Buenas Me voy a maquillar Mientras este come Este Este ser humano come Todo bien Llegamos a las 9 y 26 Por ahí a esos minutos Ya son las y 30 Tengo tiempito para maquillarme tranquila Uy Y para bajar el desayuno Porque ahorita que me moví Como que ya sentí la llenura Yo me lleno con nada ¿No? Yo me lleno con aire Mentiras Yo como un resto Pero me da mucha maluquera Después de comer A mí me ha tocado aguantarme unas Bueno yo pues Que calma Segundos Es tu tiempo ¿Ven esa hermosa mujer Que está a punto de maquillarse? Lista para maquillarte Además Me copiaste Porque yo te había aplicado eso Para refrescarte el rostro Me encantó Pero como yo soy solamente odiosa En la cámara Entonces lo tomático No lo muestro Esto me encanta Una miradita sensual Mándanos un pico Con la brocha Brutal Todo raro yo Aquí esperando que Manuelita Se maquille para bajarnos ¿Quién es esa que está por ahí Con ese outfit? A ver A ver Danos una Y ese peinado Para que tú veas Me quedó cool Nice Mírame ¿Están listos? No prueba Le doy un once Aquí ya voy a ir a preguntar A ver Porque la verdad No sé ni a quién Tengo que preguntar Ni nada Mientras esperamos Volvimos al carro Ya grabamos el primer TikTok Aquí vamos para el segundo TikTok Vamos a ver A cuál le va mejor Tienen que ir a verlo Manuela Giraldo de Y en Kawaii También Manuela Giraldo de Y en Reels Manuela Giraldo de Enseñales los hacks Para ser TikToker profesional Yo no soy TikToker profesional Empezamos por ahí Pero acá como no pude ver Que se está viendo Porque pues Solamente se puede grabar Con la cámara de afuera Lo que hice fue Coger el celular de Camilo Y ponerlo por aquí atrás Para ver que se estaba viendo Y que sea un éxito Y ya amigos Hola ¿Cómo estás? Por ahí está Manuelita Que ya se subió Emocionada Andamos a volar Antes de empezar Vale Él fue el encargado De explicarnos Cómo era todo el proceso Con quién nos íbamos a tirar Desde dónde Y cuánto tiempo duraba todo Acabamos de llegar al lugar Y yo quiero que todos Vean el paisaje Con nuestros hermosos rostros ¿Estás feliz? Sí Emocionado ¿Emocionado? Sí Ya nos hicieron toda la inducción Que fue lo que les acabamos de mostrar Y todavía no nos han dicho Con quién vamos a hablar Quién va a ser como nuestro instructor O la persona que va a estar Detrás de nosotras Pero bueno No sé Que se hace acá Que procede ¿Cómo te sientes? Emocionado Con ganas de volar Está cool Por ahí está Manuelita Que ya casi va a despegar Nuestra experiencia Enjoy el vuelo querido ¿Estás nervioso ahora sí? Un poquito Corre, 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 corre Ya Ahora tira el pie de atrás Siéntate Listo El es mi amigo Con el que voy a volar hoy Danilo No estoy solo nerviosa Pero me parece que el paisaje Es espectacular ¿Qué tal es trabajar en eso? Excelente Es lo mejor Mejor trabajo del mundo Aquí literalmente Sentía que Me estaba devolviendo En vez de avanzar Yo casi ni nada Ya que estamos como disfrutando El viento Yo creo que no me están escuchando nada Pero el viento es súper rico Me han leído toda la neblina Ay, qué top Aquí ya aterrizamos Se ve bien Yo creo que Manu ya ha conseguido llegar Vamos a esperar La de que Vean esos mensajes Que dejan las personas Ya vamos a aterrizar Ah, pánico Ustedes acaban de ver esto Vean donde iba a aterrizar Mire, o sea Todavía no lo supero Estuvimos a un centímetro De quemar Mira esto El viaje tuvo Una nota Toda una experiencia Uff Brutal No hay comparación Con otras cosas No hay comparación La verdad Estuve re cute Ha sido nuestras mejores partes Ya estamos de vuelta en el carro Y ahora sí ¿Qué tal estuvo la experiencia? La pasé muy, muy bien Muy bien, ¿cierto? Me alegra haber vivido esto Juntos Haber conocido esto tan cool Estuvo muy chévere la experiencia Muy, muy bacano El paisaje No, todo La verdad Lo pasé muy rico ¿Algo más? Qué amo ¿Tienes hambresita? No ¿Tú? Me comería como unos patacones O algo así Ya No, no tengo tantas ¿Por qué? ¿A dónde podemos ir? No lo sé Re Averigüémoslo Pregúntale a Google Porque acuérdate Que el mío no funciona ¿Qué decisión hemos tomado? Hemos decidido Ir a almorzar a Cali Para ir a comer postre También en Cali Primero porque yo estoy Yo voy súper mareada Yo voy súper maluca Yo no sé si es por haber Desayunado dulce Si fue por haber volado O porque estaba manejando Y tuve que tener el celular Un momentico O por las tres O por las tres Pero las tres Estoy súper maluca Entonces yo en realidad En este momento No tengo nada de hambre Íbamos a ir a un restaurante Que es súper bonita Que se llama La tinaja Pero como yo no tenía ganas De comer Y Camilo tenía ganas De tomarse algo En específico De Cali Entonces pues mejor Vamos hasta Cali Arriving En un momento del vlogcito Aparecimos aquí Vinimos a almorzar Y inicialmente Vamos a ir a un lugar En Rosa Pero luego dijimos Que en realidad Queríamos algo De acá Entonces más bien Nos vinimos acá Y ahorita vamos a Comernos un postrecito En otro lugar Vean mi vista tan bonita Fuimos a la Trattorina Que es uno de nuestros Restaurantes favoritos Para visitar juntos Porque esta bebida Nos encanta Y pues nada La verdad Disfrutamos muchísimo Con una vista espectacular De la ciudad ¿Cómo nos ve con el almuerzo? La verdad Mi pasta no estaba tan brutal Pero mi bebida Estaba súper brutal Estaba muy, muy rica Y ya me la estoy terminando Estoy ya Un poquito Hoy Happy Happy Estamos acá charlando Riendo Nos, pasándola riendo Ahora, no, pues yo ¿Por qué? ¿Cómo estás tan rando? Le acabo de decir Que me parece súper tierno Que yo soy cero Los dos Ninguno de los dos Es cero tierno Ninguno se dice Ni bebé Ni amor Nada Yo soy Camilito Y Marolita O sea, somos Camilito y Marolita Pero cuando un idiota mal Es mi amor No, mi amor Si tú quieres Vamos Mi amor De no sé qué Me enamoró Así me sabe el trago Ya llegamos al lugar En el que vamos a comer churros Estaba súper antojada Que les estábamos No llenos Fuimos a tomar una siesta Para luego volver Y estamos esperando nuestra mesa Estamos cambiando el código Pero malas noticias Es que acabo de escuchar un cliente Decir que no les había llegado nada Y ya llevan una hora esperando Bueno, llevamos como 20 minutos Y no nos han traído ni agua Ha sido una espera muy larga Esperemos que estén muy ricos Estos churros son súper ricos Pero sí son muy demorados Hoy sí nos vamos a despedir Porque somos personas decentes Muchísimas gracias a todos Por haber visto este video De verdad que para mí fue un placer Llevarnoslos este día Que de verdad nos hemos divertido un montón ¿Qué más tienes para agregar? Fue un día muy lindo Muy especial Y fue un regalo de cumpleaños Es que no me voy a olvidar Te adoro Y bueno, ya llegamos al final de este video Entonces vayan a seguirme en todas mis redes sociales